Pues amigas, amigos, iniciando, iniciando bien la semana, y pues hoy, hoy que es domingo, domingo 21 de febrero del año corriente del 2021, vean nada más la agradable sorpresa que encontramos. Se trata ni más ni menos, amigas, amigos, de, le vamos a pedir, se quite el cubrebocas. Claro que sí. Licenciado, qué gusto, buenos días, ¿cómo estás? Pues, mi presentación necesita, aquí está nuestra buena amiga Briseida. Qué gusto saludarlos, aquí andamos bien puestos. Pues, Bris, un mensajito de inicio de semana a nuestro auditorio. Claro que sí, Lic. Qué gusto saludarlos, vamos con toda esta energía esta semana, me da mucho gusto saber que todos estamos emprendiendo desde nuestras trincheras, algo bueno y positivo para la sociedad, sigamos cuidándonos, porque la pandemia todavía está por aquí. Entonces, pues, a chambearle con todo y a seguirnos cuidando. Les mando un fuerte abrazo y pronto por ahí nos estaremos saludando. Pues, muchísimas gracias y pues ahorita voy a pasar a saludar allí a su familia. Por aquí está mi buen amigo, su papá, está su señora madre. Ahorita vamos a pasar a saludarlos. Y qué bueno, qué bueno que se dieron una escapadita para acá, Pénjamo, Bris. Claro, pues somos vecinos. Lic, por aquí andamos dándonos la vuelta, visitando la familia, visitando la gente. ¿Cómo ves? Pues, enhorabuena Bris y pues feliz domingo y feliz inicio de semana. Muchas gracias, igualmente bonito día, un abrazote a todos. Bendiciones.